Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Quantum Break. Un verdadero placer teneros otro día más aquí, disfrutando del último título de Remedy, esta genial historia de ciencia ficción, acción, intriga, suspense, la verdad es que es una mezcla realmente explosiva y que hace de este Quantum Break un título realmente especial. Continuamos, acto 4, nudo 4, lo que parece el último nudo de este Quantum Break, la última decisión. Y en lo que parece los pasos finales de la historia, como veis ahí, 80% de progreso del juego, no creo yo que quede mucho más de dos o tres capítulos. Nos acercamos al desenlace, nudo 4, acto 4, control, rendición. 10 de octubre del 2016, a medida que el síndrome de Cronus de Paul Seren se acerca al punto de no retorno, este debe elegir entre enfrentarse a él o rendirse. Tenemos un coleccionable, un ordenador y vamos a hacerlo de siempre, ya sabéis, este nudo decidiremos el camino que tenemos que continuar y, según vimos en las partes anteriores, comenzará otro capítulo de imagen real, como siempre. Ya sabéis que cuando llegue un momento por temas de copyright, se cortará, aparecerá un anuncio en pantalla, los enlaces para ver el episodio estarán en la caja de descripción, pausas a este vídeo, veis los capítulos o capítulo, y regresáis para continuar con este Quantum Break y no perderos nada en absoluto. O sea que, vamos allá. Nudo 4, control, rendición. La cámara del RCC, 10 de octubre del 2016, 25 horas después de la fractura del tiempo. He pasado 17 años trabajando, planeando, construyendo un monarca, porque sabía lo que iba a venir, y sabía que no podía ser parado. Pero lo que he construido ha sido convertido en contra de mí. ¿Qué es el punto de salvarlos si no puedo creerlos? Lo que queda muy poco a Serena. La enfermedad está acelerando. El CFR. Me ha costado mucho. Pero he armado su poder, y con eso mi plan va a funcionar. Con eso voy a mantener las luces en cuando el mundo va a oscuro. Parece que hay un informe. Sobre lo ocurrido en el laboratorio del Dr. King. Bien, volvemos a tener el control sobre Serena. Nudo 4, control, rendición. Mis tratamientos, todos han ido. La primera cosa es primero. Sear la cámara. Sear la cámara está muy, muy mal. Se encuentra realmente mal. Se nota como la enfermedad va haciendo humedilla poco a poco en él. Bien. Lo primero es salir de la zona. Por aquí no hay nada. No me permite correr. No creo que haya nada en esta sala. No. Bien, parece que ahí fuera hay algún tipo de ordenador o panel de control que nos va a permitir sellar. Aquí está. El CFR ha sido asegurado. Bien. Uh, Mr. Serene? Estoy en tu oficina. Estoy en tu oficina. Serene, fuera. Este soldado no sabe cómo cerca de la finalidad estoy. Wow. No me preocupo de la muerte. No me preocupo de... ...me preocupo de... ...se convertir al enemigo. ¿Qué significaría? Para mí. Para el plan. Yo puedo sentirlo infestando mis pensamientos. Obviamente, él tiene miedo de convertirse en un agente del cambio. Obviamente. Curioso, ¿eh? Que te acabes convirtiendo en... ...en... ...en algo que, digamos, tratas de evitar, ¿no? Que luego, seguramente... ...pues... ...obviamente, convirtiéndose... ...tratará de ir completamente contra su propio... ...contra su propio plan. Algo muy, muy curioso, ¿eh? Muy, muy curioso. Los efectos visuales son increíbles, tío. Los efectos visuales son increíbles. Esto parece una zona de taquillas. Habla con el soldado de Monarch. Parece que se encuentra en el piso superior. Uf. Está muy débil. ¿Qué es su agenda? Es que esa es la gran duda que tengo yo. Porque realmente, Hatch, ¿qué consigue? Sir. Estás bien con ti, hijo. ¿Qué consigue? Haciendo que no funcione. Todo el plan. He pasado años viviendo en el pasado. Viviendo en la seguridad de saber qué pasa el próximo. Hace años de planear. Estudar. Todo ha venido a esto. 2021. El fin de los tiempos. Bien. Tenemos ahí arriba... ...al soldado que nos está esperando. Vamos a ir por esta otra zona. No creo que haya gran cosa. Recordad que solamente... ...como coleccionable solamente tenemos... ...un ordenador. Puede que a lo mejor lo encontremos. O no es lo de él. Algún tipo de tablet o dispositivo. No lo sé. Ah, bueno. Por lo menos encontraron algo. Por lo menos encontraron algo. Vale. 10 de octubre del 2016. Vamos a ver si hay alguna respuesta o no. De Clarice Ogawa. Arresto del señor Hatch para Paul Serene. Señor Serene. Acabo de enterarme de que usted ordenó arrestar a Martin Hatch. Todo entendido. Tengo entendido al parecer que hay pruebas de sobra para encerrarlo. Pero al riesgo de ofrecer mi opinión donde no se la solicita... ...le pido que reconsidere la situación. Como el señor Hatch ha repetido más de una ocasión... ...hay gente dentro de Monarch que opera de contra suya. Y creo que tiene razón. No sé quiénes serán, por supuesto. Pero creo que el intento del señor Hatch por exponerlo... ...se ha convertido en víctima. Estoy seguro de que entiendo lo que digo. Resulta muy convincente que destruyeran sus medicamentos... ...y que el señor Hatch haya quedado implicado... ...después de que él intentara convencerlo de que hay gente en su contra. Viendo esto desde el punto de vista de un traidor auténtico... ...no se me ocurre una forma mejor de deshacerme de una amenaza... ...atacarlo y despejar las sospechas. Todo en un solo golpe. Muy audaz y astuto. Por supuesto, señor, confío en su juicio... ...sabe que le tengo un profundo respeto. No intento subestimarlo. Aún así me temo que alguien lo está manipulando. Martin Hatch no es su enemigo. Hay muchísimas preguntas... ...muchísimas preguntas... ...que quedan en el aire... ...y que me parece que... ...nos vamos a llevar un chasco bastante elegante. Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta. Lo último que le queda. ¿Es seguro de usar? Eh... Señor... ...no me he encontrado eso. ¿O es una caja? Una otra desesperación. Se le está llenando la cabeza muchísimo, ¿eh? El tratamiento me va a hacer malo. ¿Es eso lo que quieren? ¿Puede que alguno de ellos sea confiado? Vale. ¿Control o rendición? ¿Tienes todos me has traído? ¿Aquí me aseguró? 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 Si el se asegura el maldito, el se asegura el mundo, el se aseguró de volver. Charlie Wincott. Otro... ...de la peca. Un traidor que se acercó a Jack. Puedo hacer que ellos sufren. Todos ellos. No soy un traidor, somos lo mismo ahora. Y necesito tu ayuda. Si no funcionara, nos encontraría para defendernos. Para despedir a Jack. El plan todavía podría funcionar. Por su síndrome, por su enfermedad, pero en cambio en control pues resiste y con sus últimos bocanadas de aire por alguna manera pues intenta llevar a cabo su plan. Hombre, me gusta mucho más el control, la verdad. Pensamiento racional. Pese al dolor y confusión en su interior, Paul conserva el juicio y el control de sus acciones. Eso sí, queda muy tocado después de... Queda muy, muy débil después de... Partículas de Cronon estabilizadas, tío. Partículas de Cronon estabilizadas, por su manera más calmer. feel more clear headed. calmer. But it won't last. I need to work fast. Well, I still can. Está muy bien. Vio dónde estaba la máquina. Nudo 4, control. Has decidido que Serene mantenga el control sobre su síndrome del crono. Comunidad, el 62% de la comunidad. ¿Está de acuerdo con tu decisión? Interesantísimo, ¿eh? Está muy interesante esta parte final de Quantum Break. Además, este cuarto, esta cuarta parte, este cuarto capítulo, nudo, como queráis llamar, este cuarto episodio, es brutal. Brutal. Cómo está desarrollado, cómo se cuenta increíble. Lo que nos cuenta. Bueno, pues lo dicho, gente. Ahora comenzará ese capítulo de serie real. Como siempre digo, comento. Pegáis pausa. Pausamos el vídeo. Vemos los vídeos, los enlaces que están en la descripción. Y luego regresamos para continuar. ¿De acuerdo? Vamos allá. Muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Acto 5. Volveré por ti. ¡Gracias! ¡Gracias! el tiempo estaba cerrando. Y todavía creías que podías arreglarlo. La solución estaba dentro de Monark Tower. Un countermeasure. El CFR, como Monark lo sabía. La llave del protocolo de la vida. El plan de survival de Monark. Eso no parecía que te importe. Tengo un plan mejor. ¡Oh, Dios mío! Genial. Me quedé... Sin escudo, ahora sí. Gracias. ¡Bien! ¡Uf! Me quedé un segundo ahí sin escudo y casi lo pago, ¿eh? Sí, pistola ametralladora. Más. Demasiado lejos. ¡Bien! 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 ¿En serio? ¡Guau! Vaya como me la liaron, chaval. ¡Bien! Atrás, 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 atrás. ¡Bien! Me estoy quedando sin munición, tío. Es que no encontramos Demasiada munición Y ando a pistola Necesito quitar armas Había un fusil de asalto Que recogimos un poco más adelante Pero nos quedamos sin munición en nada En nada Bien, vamos, vamos Recoge eso Vale, estupendo Venga, venga, munición No sé dónde está Bien Vamos, 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 vamos No, 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 no Bien, vale Recoger munición Que no fue lo que nos pasó antes Vale, pistola ametralladora Hay algo por aquí Bien Bien, estupendo Va, 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 va Más munición, más munición No quede, que no nos pase lo de antes Bien, que no nos pase lo de antes Atrás Bien Eso es otra cosa Estupendo Vamos, vamos Aguantando Antes fallamos por eso, tío Nos quedamos sin munición No empezamos a tirar de pistola Y malo Tiene un escudo Creo que es el que queda Bien Bien Genial Ahora sí que sí No debería ser demasiado difícil Para encontrar Es el mayor Dampillo del mundo Vale Es una radio Vale, una escopeta Pero tenemos Sí, tenemos a tope Tenemos a tope La ametralladora O sea que no vamos a cambiarla Lo que nos ocurrió antes Fue exactamente eso Que nos quedamos sin Nos quedamos sin munición No podemos pararlo, ¿no? No sé No sé, tío No sé Me da un pelín de miedo No sé si podemos ir atrás Sí Bien ¿Algo por aquí? Pues no Nada Parece como una zona Sí Como una zona de cafetería Vale, pasamos esto No hay nada realmente interesante Por aquí Por la zona Vamos a ir a ver un poco más adelante Tiene Vale Tenemos el subfusil Al máximo Bien Aquí no hay nada Adelante Vale Parece que hay una fuente de crono Por ahí Aquí cerca Puede que esté Obviamente dentro Dentro del edificio Sí Nos dejará pasar Con nuestra abuela Tilar Espera que me escuchas ¿Tiona? ¿Es tú? Sí No sé si podía Esto funcionar Escucha El CFR No es fácil Pero puedes accederlo Desde la oficina Un amigo de mi Ha unlockado El Cámbe de CFR Pero el resto De la zona Está unlockado Creo que podría ayudarte Con eso Como esto Ah, estupendo Ah, Serene No solo dejó No solo dejó Al parecer No solo dejó El bote salvavidas Dejó El edificio entero Bueno, dejó Abandonó el edificio A eso me refiero Curioso Vale ¿Cuántos puntos tenemos? Tenemos tres No podemos hacer nada De momento Uf, aquí hay bastantes Coleccionables Vale Vamos a echar un vistazo Bien Por aquí no hay nada No Esto parece algún tipo De pantalla Bueno, está diciendo Que el edificio Es famoso Por su arquitectura Mapa de la oficina Central de Monarch Area restringida Obviamente Donde se encuentra Vale Parece que encargó Alguien Algo a Algún soldado De Monarch De Monarch Bien, parece que Ah, vale Se refiere Vale Si, se refiere Al recuerdo O al momento Que vimos en Donde la escalera Con Hatch Esta parte Está cerrada No podemos acceder A ella O sea que Vamos a subir Las escaleras Monarch Solutions Cuidadito Vale Los veo Estupendo 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 Ahí está la televisión ¿Qué es lo que nos marca? ¿Por aquí nos marca algo? ¿De visión temporal? Juraría que estaba brillando Parpareando Sí, bueno Sí, bueno Supongo que Obviamente Será algo abajo Vale Aquí parece lo que parece Información Nota de radio de Monarch No funciona dentro De las inestabilidades Las ondas de radio Se quedan atascadas Como todo lo demás Mejor usar las terminales Fijas a prueba De inestabilidades Bien Aquí que tenemos Algún tipo de mail Sí Claris Ogawa Alerta de agentes de cambio Para personal activo De Cronon de Monarch Atención Los protocolos de seguridad De de botes salvavidas Están ahora en plena vigencia Nuestra protección Contra inestabilidades Ha fallado Y tenemos informes De agentes de cambio En el edificio Ya sabéis el procedimiento Nos hemos entrenado Para esto Nos acerquéis Solos a los agentes de cambio Recordad que no están restringidos Por el espacio físico De la misma manera que nosotros Desplegad los amortiguadores Y estad alerta O sea que parece Que vamos a encontrar Los amortiguadores Trabajar en equipo Recordar las tácticas Mantener la distancia No toméis riesgos innecesarios Habrá amortiguadores Obviamente que contendrá A los agentes de cambio Pero también Afectan a Jack Las comunicaciones No son de fiar Debido a las inestabilidades Así que avisad a los demás Y aprovechad los colapsos De las inestabilidades Para comunicaros Lo mejor posible Estamos intentando Reparar la protección Contra inestabilidades Lo más rápido posible O sea que no Aparecer no funcionó Nada Sin embargo Os informo que al contrario Que nuestra línea de tiempo previa Que no estaba años Para prepararnos Creemos que el estado cero final Está a punto de suceder Y a medida que nos vayamos Encontrando inestabilidades Es más probable que sea Lo que nunca termina Eso significa Que nuestras prioridades Han cambiado El protocolo Bote salvavidas Ha hecho ahora vigente Nuestro único objetivo Es asegurar su éxito Da igual si el enemigo Son los agentes de cambio Jack Joyce O cualquier otro Es esencial que recordemos El entrenamiento Si hacemos las cosas bien Saldremos de esta Y conseguiremos llegar Al bote salvavidas Buena suerte Alfa Haced que me sienta orgulloso Muchísimo Cuando nos encontramos A gente Que está realizando Su trabajo Y los oímos Hablar lento Hablar sobre despacio Vale De Luther Talbot Para Pablo Torres Oye Pablo Se acerca la hora Creo que está Se está acercando Así que mejor Levanta tu culo De esa silla Y corre a un lugar A prueba de instabilidades Todavía no puedo creer Que esté pasando esto Pero has visto Como está la cosa ahí fuera La mitad del mundo Hasta está yendo a la mierda Me alegro de que estemos aquí No sé qué va a pasar Pero creo que al menos Así tenemos una oportunidad Quizá podamos Salgar las cosas luego Apuesto a que esos científicos Podrán resolverlo ¿Verdad? Ah y si llegas a ver Ese imbécil Jack Joyce Corre Simplemente corre Vale Estaba hablando con Clarice Y aunque no me había dado cuenta Antes y pensaba Que solo era un escurridizo Con mucha suerte o algo He visto a Gursi Fortes Del campo de batalla Y el tío es una máquina El hijo de puta Se las arregla para esquivar Todo lo que le tiramos Ya sé que esto es un lugar seguro Pero me imagino que en cualquier momento Aparecerá por estos lados He oído que le guarda Un rencor personal a Serene Así que cuando venga Mejor aparece su camino Que la infantería se encargue de esto Si es que se puede Si viene tras Serene Se va a cabrear mucho Cuando se entere De que el jefe Se ha ido en helicóptero Has oído algo ¿Qué coño ha pasado aquí? Así que las cosas Se pueden poner fuera Ah es cierto Dios que se me había dado la olla Serene había dejado El edificio Porque había cogido El helicóptero Para ir A la piscina Es cierto Se me había Tantísima información Tanta historia Pues no lo recordaba Pero es cierto Serene Había dejado el edificio Para ir a la vieja piscina Donde se encontraba Aquí Nos vamos cuando termine Todo esto supongo Cuídate colega LT Bien ¿Qué pasa aquí? Pensé que Estaba organizado La resistencia Monarch Se desfierce Hay este programa de survival Y tú Estás en él O estás irrelevante Así que todos Están arrastrando Y Serene Actualmente No se sabe lo que está pasando Todo el mundo Está esperando Para que todo se termine Pero tú Estás a mantenerlo De suceder, ¿verdad? Lo intentaré Te prometo que lo intentaré ¿Bien? ¿Arriba? ¿O abajo? Arriba Arriba Al último piso A coger el RFC A coger el RFC Agentes del cambio Agentes del cambio ¿Qué es eso? Agentes del cambio Nos vamos a encontrar Queridos amigos Con los agentes del cambio Y no va a ser divertido 10 de octubre De Paul Serene Para líderes del equipo De seguridad Martin Hatch Han arrestado a Martin Hatch Autoridad sobre Monarch Solutions Y sus empleados Junto con su autorización Quedan rescindidas Quiero a un equipo Completo de seguridad Vigilándolo a todas horas No tiene permitido El acceso a ningún Sistema informático De comunicaciones No hablen con él Ni le permiten hablar con nadie Enciérrenlo Y asegúrense de que permanezca cerrado Si intenta escapar Mátenlo Me encargaré de él Cuando acabe esta crisis No estaban funcionando En absoluto Uff, menudo elemento Martin Hatch Tengo que buscar la dirección De tu casa Menudo pieza A ver, ayuda Misiona Tío ¿Puedes abrir la puerta Para mí? Creo que sí Lo siento Esto no es bastante Mi perte Sé un hombre Que haría esto En su dormir Pero es como Dependible Oh, no importa Eso es Cuidado Tengo compañía Ahí ¿Qué demonios? Estupendo Estupendo Wow No te muevas Amiguete Bien Y sigue moviéndose Que no te muevas Gracias No te veo Ahí sí que veo Amo el subfusil En serio Lo amo Con todas mis fuerzas Estamos dando Sí ¿Dónde están? Cae Estupendo Cómo dura El escudo Ahora Cómo dura El escudo Y encima Sueltan Subfusiles Estupendo Dame esto Por favor Gracias No le vamos a hacer nada Obviamente Bien Vamos 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 Están demasiado lejos Lo bueno es que los perdimos Sí Claro 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 Nos perdimos Pensé que no los habían visto Pero sí Revientas ¿O qué? Amigo Guau Aguanta aquí Todo lo que puedas No Vamos a darle metros Vamos a darnos metros Entre Ellos y nosotros Estamos demasiado lejos Diría yo Vamos Vamos a pillar a este Vamos Vamos Que le queda nada Bien Uno menos Genial Nos movemos Grande Grande Jack Necesito Aguantar aquí Un poco Qué daño hace Tío Por favor Estoy pillando Muy loco Ahí Estaba pillando Muy loco Por favor No tienes una ametralladora Que darme O algo No sé Cualquier cosa Cosas que maten Y muy rápido Sí ¿Por qué no? Vale Vamos a echar un vistacío Que tenemos por aquí Aquí tenemos lo que parece Como una especie de Plano Pizarra Protocolo de postura dura Para Monarch Que fue el que lejimos nosotros Protocolo de postura dura Eliminar a los primeros testigos Identificar y priorizar Otras amenazas Que atenten Contra la seguridad Operacional Eliminar Intimidar Y silenciar A tantos individuos Como sea necesario Nada de cabos sueltos Acidentas Es desafortunado Y pérdida de acceso Lugar Trabas Sin declaraciones Sin pruebas Nada de material Para los medios Guerra de información Hablar con Charlie Wincott Para más detalles Contener y cerrar La información Pista en línea Y neutralizar A los usuarios De inmediato Interrumpir Conactibilidad Filtro de contenido De móviles Tanto como sea necesario Son las dos opciones Las dos opciones Que 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 podemos Elegir En la primera En el primer nudo Recordáis Nosotros elegimos Línea Línea dura Puño de hierro Bien Un poco de munición Gracias No quiero vuestra Pistola pesada No me gusta nada No me gusta nada La pistola pesada En serio Nada De ver a Kovacs Para Alin Lodow Es hijo de puta Se fue Alin Has escuchado Que se deshicieron De Hatch No se bien que paso Pero Holden De compras Me dijo Que hizo algo Que molestó Mucho a Serene Quizás tenga algo Que ver Con esa explosión En la isla Realmente no lo se Y tampoco creo Que lo sepa Holden Todo suena bastante raro Hasta que los estándares Basta para los estándares De Monarch En fin Holden dice Que varios tipos armados Escoltaron a Hatch Fuera de su despacho Me refiero A que no fue En una situación Tipo de seguridad Lo escoltará Fuera del edificio Holden dice Que pasó en serio Así que me parece Que ese tipo Está acabado Adiós y hasta nunca Ahora que ese Darth Vader No va a andar jodiendonos la vida Quizás podamos trabajar tranquilos Ese tipo siempre me da dos calofríos Ah, tengo algo más que contarte Tenía razón La doctora Maral ha vuelto Estaba seguro de que Joyce la mataría Pero no, ha vuelto con vida En fin, me alegra haberme equivocado Me cae bien Cuenta de que en verdad Somos afortunados por estar aquí No atrapados en medio De toda la locura Dicen que en estos momentos Hay aviones que se vienen abajo Increíble Escríbanme para saber Que está bien Al B B Vera B Bonito nombre, eh Vera Muy, muy bonito Sí señor Me gusta, me gusta El nombre de Vera Vale, aquí no hay nada más Pues nos movemos Recarga Jack Y nos movemos Cuidadita que aquí llegan Los agentes de cambio En esta zona Es la que vimos Desde el ascensor Skybridge Skybridge Estoy en marketing Ahora que es Ok Sí, sí, creo que lo he visto Hey Jack Cuidado Hay algo realmente Que no hay que salir En este edificio El monarque estaba Estaba engrambulando El empire de Paul Estaba perdiendo Todo alrededor de mí Nunca había visto Nada como eso Pero Paul Lo había Eso es lo que Estaba preparando Para todos esos años No hizo un trabajo muy bueno Gente ¿Qué os parece Si dejamos el capítulo De hoy De este Vale, está la cosa Tranquila Está la cosa Tranquila Había oído algo Y pensaba Que eran Gente este cambio Además tengo Muchísimo miedo Encontrármelos Va a ser la primera Si nos los encontramos Obviamente Que supongo que sé Pero parecer Van a ser unos enemigos Temibles Y supongo que Nos los encontraremos Más adelante Según subimos Según ascendemos En esta torre monar Para encontrar El RCC Pues lo dicho Me parece un buen momento Para terminar el capítulo De hoy Capítulo donde Vemos La parte Final De este Quantum Break Situación muy muy complicada Para todo el mundo Para la gente de Monark Para Jack Joyce Para el mundo entero Vimos ese capítulo De la serie De imagen real Vimos la muerte De Jack Joyce Vimos la situación En la que se encuentra Monark La situación En la que se encuentra Paul Serene Realmente Una historia Increíble Que estoy encantadísimo De disfrutar Y de compartir Con todos vosotros O sea que por supuesto Os invito A continuar la historia De este Quantum Break Aquí en el canal Y me despido Like y favoritos Si os gustó Dislike si nos gustó Dejar en comentarios Lo que queráis Y nos vemos de nuevo En Quantum Break Un saludo para todos Gracias Cuidados